La vida conocí sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así le da hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, a bailar y bailar, a tomar y tomar. Mientras Paudones la mira, se le enchargan las pupilas, se le incendia la mirada. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. En mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, enloquezco de ganas de dormir a su ladito, ay, flaca, si tú probaras mi jarabe de palito, mi jarabe de palito. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. 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 Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, Aunque solo uno fuera Maestro Sabina, Joaquín Sabina Un lujo y un lujo